Ejercicio 2. Movilidad. Este ejercicio nos ayudará a mejorar la movilidad de pies y su agilidad. Empezamos haciendo 3 saltos cortos y rápidos hacia adelante y de regreso con ambos pies. Seguido de esto empezamos a hacer metralletas, pasando un pie seguido del otro lo más rápido posible. Después de repetir esto 3 veces, hacemos 3 repeticiones de saltos intercalados, seguido de un golpe de derecha y un golpe de revés.